Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en esta nueva edición, la número 14, la decimocuarta edición, la tercera virtual del evento de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Tardes de la Crítica. Esta tarde les agradecemos a todos su presencia. Tenemos récord de asistencia en absoluta, 100 personas en la sala, lo que obliga a los interesados a ingresar por otra vía, por el canal de la escuela, de nuestra escuela en YouTube, por transmisión en directo o streaming, como se dice. Esta tarde es para nosotros de mucho regocijo, de mucho placer. Nos sentimos altamente contentos, alegres, no solamente por la presencia de los profesores, de los maestros, de los compañeros, colegas, amigos, de los estudiantes, de los amigos de la Facultad de la Escuela. Tenemos un triple motivo de alegría, de satisfacción y de celebración. Octubre, el mes de octubre es el mes aniversario de nuestra universidad, el mes de la celebración de la aniversaria de la fundación de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay una serie de festejos conmemorativos. Hay júbilo. Obviamente, todas estas celebraciones, los festejos serán virtuales por la situación que todos padecemos. El segundo hecho, el segundo hecho es que nuestro evento, Tardes de la Crítica, cumple justo dos años en este mes. A través de la Crítica nació un 11 de octubre de 2018 en el segundo piso, en la sala de tesis, la sala de posgrado del edificio de la Facultad de Artes, con un invitado especial en ese momento, el doctor Enrique Pina, diplomático y tenor dominicano, residente en Toronto. Y ese fue el inicio de una serie de encuentros con personalidades del mundo del arte y la cultura que han continuado hasta el día de hoy. Tardes de la Crítica es un evento formativo de extensión de nuestra Escuela de Historia y Crítica de Arte, que tiene un carácter triple, tiene un carácter dialógico, que son encuentros conversatorios, no son conferencias. Un carácter reflexivo, porque nos ayuda a pensar también lo que es la cultura, el hecho cultural, la obra de arte, el artista, la vida del artista. Y también tiene un carácter, como lo dice, crítico, ayuda precisamente al desarrollo de nuestro espíritu crítico. Y el tercer motivo es nuestro invitado de lujo, de lux, invitado de esta tarde, Efraín Castillo. Efraín Castillo, destacado, notable, escritor, crítico de arte, de cine, de literatura, publicista, polifacético, multidisciplinario, sabio, docto, muchas cosas al mismo tiempo. Una persona con múltiples rostros. Nos complace, sobremanera, poder contar con la presencia en esta tarde, la presencia virtual de Efraín Castillo, porque en el mes, este mes de octubre, el 30 de octubre, él celebra sus ocho décadas de vida y de vida plena. Por eso le hemos titulado a este conversatorio Efraín Castillo, 80 años de plenitud. Esta no es una conferencia magistral, es un conversatorio, es un diálogo, es un encuentro con el autor, con el amigo, y sobre todo es un homenaje. A diferencia de otros encuentros, estamos homenajeando, estamos tributando a esa persona de las letras, de la publicidad, de la cultura, del intelecto, del saber, y a ese amigo también, que es Efraín Castillo. Le doy las gracias a todos por estar aquí, por estar en Zoom, por apoyarnos a través del canal de la Escuela por streaming en YouTube. Le invitamos a suscribirse al canal de la Escuela para crecer, a darle, activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros eventos. Y, señor director de la Escuela de Letras, el maestro Gerardo Rubahogando, y al maestro director de la Escuela... Adelante. Muy buenas noches. Todos sean bienvenidos a este nuevo encuentro donde el diálogo prevalece y donde la poesía y la crítica de arte y publicitaria se ponen en su máxima expresión. La tarde de la crítica, evento de la hecha, la Escuela del Pensamiento Sensible, como la llama su director, se engalana en recibir a cada uno de ustedes, y en especial a nuestro invitado, Efraín Castillo. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este evento. Aseguidas. Aseguidas. Del maestro Gerardo Rubahogando, del director de la Escuela de Letras. Gerardo. Gerardo. Aló, buenas tardes. Sí, tenía, estaba silenciado. Bueno, para la Escuela de Letras de nuestra Facultad de Humanidades de la UAS, es un privilegio inconmensurablemente grande unirnos a nuestra facultad hermana, a nuestra escuela hermana de crítica e historia del arte, pero a la vez a la Escuela de Cine con el doctor Pérez, en este recibimiento que nos engrandece, porque se trata de un evento trascendente que reconoce a uno de los escritores mejor valorado de toda la historia de la literatura dominicana. Y nos referimos, por supuesto, a nuestro queridísimo escritor Efraín Castillo, uno de los escritores que ha obtenido más premiaciones en el país desde 1982, cuando, si la conciencia no me, la memoria no me falla, obtuvo su primera premiación con una interesantísima novela, un autor que ha sido recibido por la crítica de nuestro país y del extranjero con altas valoraciones. Por tanto, para la Escuela de Letras es más que un honor, es un privilegio participar en este acto de reconocimiento a un escritor en el ámbito de la narrativa larga, como son las novelas, sus novelas de primera calidad, sus cuentos, su poesía, su teatro. Y, por supuesto, la parte que nos une, que compete a la Facultad de Arte, es un publicista de primera categoría, un dramaturgo que nos honra. Así es que es una gran oportunidad la que tenemos. Invitamos a nuestros profesores de la Escuela de Letras, a nuestros casi 200 profesores que nos acompañen y que sigan este evento a través de las diferentes redes sociales. A la vez que nos sentimos felices de poder compartir este evento con un maestro como el crítico literario Plinio Chaín, un crítico de primera categoría en estos momentos, Basilio Beliar, entre otros escritores que tenemos acá, como es el caso del doctor Pérez, que tendrá una disertación importante. Así es que, en nombre de la Escuela de Letras, saludamos esta actividad y nuestras encarecidas felicitaciones a nuestro escritor. Tiene actitud para el oficio. Muy bien. Bienvenido a todos, Efraín, estudiantes, maestros. Gracias. Muchas gracias, profesor Casado. Y ahora, bueno, damos un turno al presentador oficial de nuestro invitado de honor de esta versión décimo cuarta y tercera virtual de la crítica de nuestro invitado Efraín Castillo. El maestro, el profesor Odalis Pérez, escritor, investigador, crítico de arte y director de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía de nuestra Facultad de Artes. Odalis Pérez es un conocedor profundo y estudioso también de la obra narrativa y teórica de nuestro invitado Efraín Castillo. Con ustedes, el doctor Odalis Pérez Nina. Buenas noches, Fidel. Buenas noches a todos. Buenas noches a Efraín, a todos los amigos que están congregados aquí, no solamente convocados, sino que están aquí presentes. O sea, que no son fantasmas, son entidades que nos están escuchando y han escuchado todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre Efraín Castillo. Yo como que me niego a creer que el 30 de este mes Efraín va a cumplir 80 años. No me lo imagino, porque es que todo el que ve a Efraín lo ve como un atleta. Y no un atleta en el sentido físico, sino un atleta, como diría Antonín Artaud, afectivo, un hombre conversador, un hombre de una palabra fraseada, de una discripción impecable, de una agilidad para la lectura y para todos los oficios que ha ejercido desde la cultura aquí en la República Dominicana, que uno se niega, y máxime, en mi caso, que lo conocí. Y Efraín era amigo de mis padres en San Cristóbal, porque es bueno que ustedes sepan que Efraín Fidel fue un san cristobalense y que él pernoctó allí, aún con los problemas que tuvo de persecución, porque cuando querían engancharlo a Marino, él protestó y decía que él no tenía talento para militar. Y por eso tuvo dificultades, o sea, que en esos años la cosa no era como se creía. Pero por suerte vino la transición. Y Efraín, que era muy querido en San Cristóbal, tuvo que volar para acá, para la capital de la República, hasta que la política, los años de él, que venían ya desde el Trujillato, criticando, y él tenía su estrategia para denunciar aquello, le causó problemas. Sé que en un momento dado, en un libro, Viajes de Regreso, él publicó una obra llamada A mitad del camino, donde ponía de relieve a dos presos que fueron torturados. Y desde una perspectiva ontológica, existencialista, él realmente creó a estos dos personajes. Recuerdo incluso que se montó la obra en Bellas Artes y participamos con un grupo del difunto, Jaime Lucero Vázquez, que aquí la montó, la montó con Nápoles, Nápoles Cardenón y Fernando Calderón, dos actores. Y entonces, como co-realidad, nosotros participábamos, jóvenes aún. Yo no había entrado ni siquiera a la escuela de arte escénico cuando esta obra se montó allá. No sé si lo recuerda Efraín, pero yo lo recuerdo vivamente. El caso es que esa obra, me decía a mí, que estaba ante un fenómeno de un hombre que ya tenía toda una historia. Y recordemos que en los años 60, Efraín Castillo participó en la Revolución de abril, ¿no? Del 65. Y que allí se encontró con algunos artistas como Silvano López, Ramón Oviedo, el Grupo Arte y Liberación, y él era parte de esa épica. Y además que era un agitador. En Santa Barba le decían, como los amigos ahora, el Comander, ese nombre que se le ha quedado con cariño de todo el mundo, el Comander, porque además de que era un activo atleta, parecía un militar. Además, también el temperamento de Efraín para ese tipo de empresa epicolírica, dramática, se exponía. Y gracias a Dios que lo tenemos vivo hoy. Hacia 1966, y ya con un cambio en el país, Efraín se dedicó no a la política, sino directamente a la literatura, algo que él lo tenía en su registro. Pero allí él empezó incluso a concursar en el famoso concurso Damáscara. Y recordemos que él ganó dos premios, 68 y 69. Desde ahí viene él con los premios. Los premios no son como se dice, que fueron más tarde. Desde ahí él ganó el cuento. Yo recuerdo con el cuento Sígueme la Náusea, María, que se publicó. Matilde, Matilde. Matilde. Y que realmente, yo quería leer a Sartre por eso. O sea, mi generación quería leer a Sartre, porque además ya Efraín había leído La Edad de la Razón, El Muro, El Óstrato, Muertos sin Sepultura. Había leído la obra de Sartre, y yo lo sabía. Por eso yo lo tildaba de existencialista. Con todo, y que anterior a él, ya que había cierta novela existencialista, y creo que fue Teté Rubio quien escribió La Nostalgia de la Nada. Una novela que yo conseguí hace un año apenas, porque no se conseguía por ningún lado. O sea, que yo conseguía, yo perseguía, no solamente los cuentos de Efraín, sino además, los anuncios publicitarios, porque aquí, aquí ayer era un maestro, señores, de la pronunciación por radio, televisión, hacía anuncios que parecían, le digo, una enseñanza de cómo se habla por radio y televisión. Era un hombre que escribía programas de televisión, y además participaba en asuntos publicitarios con su poeta, por ejemplo, la relación con Miñín Soto, la conocida, pero también con otros. Cuando René del Risco, Bermúdez, Miguel Alfonseca, que también se dedicó un tiempo a la publicidad, y el mismo Efraín grababa un anuncio, eran creativos de publicidad, Iván García también, ya había un discurso publicitario en sus creativos, y eso era para nosotros importante, que éramos estudiantes todavía en Bellas Artes por los años 70, y aspirábamos a ver a Efraín, que no lo podíamos ver, porque él estaba en sus publicidades, Excélsior, Vergés Peña, Extensa, y en su síntesis, que fue donde él fue el dueño de la publicidad, pero era creativo en otros. Bueno, como publicitario, a mí me gusta decir publicista, aunque sé que es publicitario, Efraín fue un hombre que aplicó las herramientas literarias de lo que se llama la narrativa publicitaria, se puede decir que las explicaciones y el discurso narrativo como publicitario lo caracteriza en un estilo muy peculiar, además cuando él hacía práctica su publicidad que anunciaba sus productos, para mí era realmente de placer aprender, y una de las cosas por la cual en una ocasión acepté incluso grabar un anuncio y todo, era para ver si yo me podía parecer a Efraín, Friquín se parecía a Efraín en esos momentos, nadie, éramos jóvenes y ya no teníamos la experiencia, pero siempre yo me mantuve buscando a Efraín y cuando llegamos llegamos aquí luego de nuestros estudios por Europa yo lo busqué y siempre cultivamos una amistad en la Asociación de Críticos de Arte ustedes saben que él pertenece por derecho a esa asociación porque Efraín de Efraín Castillo es crítico de arte, crítico de cine, crítico de publicidad y ha escrito mucho sobre eso y me voy a referir a uno de ellos Efraín que era un amante del cine creó una revista llamada Butaca 92 una revista que yo todavía tengo creo que dos números y me cansé de buscarla porque parecen ya restos arqueológicos de los tantos tiempos que eso se hizo pero me motivó mucho y a la hora de yo ir a estudiar y hacer una facultad de artes cine, televisión, fotografía teatro siempre pensaba en ese publicista que realmente era una estrella en el sentido intelectual de la palabra motivó tanto porque yo tuve muchos años fuera y cuando llegué me he encontrado que ya en 1982 apareció una novela titulada Curriculum el síndrome de la visa y le caí atrás pero realmente no la conseguí más tarde la conseguí y la devoré ¿por qué razón? porque desde ahí se puede ver la poética narrativa de Efraín Castillo la poética que realmente tenía un soporte cultural de conocimiento de novelistas franceses alemanes ingleses y además que él lo ponía en práctica como técnica narrativa algo que no es muy común muy frecuente en narradores desde el punto de vista de la búsqueda de su identidad al yo ver esa novela Curriculum que la tengo aquí y la conservo un poco manoseada deteriorada pero es por los tantos apuntes vi que los aportes narrativos de Efraín superaban el marco del común de narradores dominicanos uso del bloque uso de la intencionalidad del personaje pragmática de los títulos en enunciación directa e indirecta todas esas técnicas que pululaban y que ya los grandes narradores del Zoom lo habían tomado también de los europeos Efraín que pudo realmente entrar en el boom latinoamericano no lo hizo por razones que no quiero explicar en este país y que son muy difíciles para un narrador dominicano pero tenía todas las condiciones porque Efraín un hombre inteligente para los idiomas hábil para las imágenes podía captar un momento como este currículum y señores basta con dar un ejemplo breve que le voy a dar miren en la primera página que me impactó mucho tenemos un primer bloque que es un polilogos dialógico donde él realmente entra desde la cotidianidad de un lenguaje y habla con el lector con un directismo que le digo yo esperanzador cito a la franca Vicente tengo que irme otro más me voy a sumar a los casi 15 millones de allá tantos eso dicen el conteo lo sabes la super la su la surbe sorbe y manía una enfermedad todos los conteos sí sí qué hacen cómo suenan qué venden cómo se vende y luego las computadoras todo ordenadito para los finales la muerte por suicidio de la civilización actual te imaginas imagínese el ritmo temático formal y dialógico que tiene ese solo fragmento pero si ustedes llegan a las páginas últimas con unos bloques ahí hay crítica ahí hay cine televisión radio porque esa es una experiencia acumulada por mucho de Efraín Castillo entonces es bueno saber que a partir de esa novela incluso antes pero a partir de ahí Efraín fue ganando premios 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 nacionales de literatura qué le digo yo a usted en teatro en cuento en ensayos en memoria yo recuerdo que esa guerra de guerrilla y el personero eran unas denuncias que habían ahí el que lee esa novela está leyendo una realidad nuestra que es contada pero desde el punto de vista de otro registro novedoso narrativa vemos allí realmente unos modelos de los pasos Sartre Faulkner y todos esos maestros de la gran narrativa norteamericana y por qué no europea realmente Efraín que sé que estuvo en Francia porque mi papá lo expulsaron del país y él cayó allá y allá me dice que se encontró con Efraín Castillo el joven y mi papá que lo deportaron no sabía un idioma todo eso me decía pero Efraín me metía la mano no sé eso Efraín lo sabrá pero él me decía eso mi papá es mayor que Efraín pero no es que es muy mayor con mucho y él me decía todo eso y Efraín me preguntaba siempre por él entonces yo recuerdo de que todas esas lecturas de Efraín Claude Simón Philippe Soler Michel Butor todos esos autores que fueron maestros de la literatura europea y universal estaban concentrados allí pero yo veía realmente esas situaciones existenciales que se debatían tanto en esa en esa novela currículum como en otras y sobre todo en su teatro señores el teatro de Efraín es un teatro que no se conoce lo suficiente aquí de gran calidad pero a los productores de teatro parece como que o es muy difícil pero no le dan la apertura necesaria y yo recuerdo ese viaje de regreso recuerdo de la cosecha recuerdo una serie de obras que han ganado premios nacionales y también cuento como ritos de paso que realmente asegura una estructura significativa donde el paso de una especie a otro y de un momento a otro se conforma como si fuera un sueño antropológico del sujeto donde hay una transformación significante y sus obras van revelando ese imaginario narrativo que incluso nos dejamos guiar por él porque la voz narrativa en esas novelas en esos cuentos realmente desbloquea nuestra libertad y podemos hacerlo pero si ustedes ven los cuentos que han ganado en casa de teatro de Efraín también y en algunos otros concursos usted dirá bueno pero ¿qué pasa? ¿cuál es la poética de Efraín? ¿y cómo se podría estudiar la poética de Efraín en los cuentos en sus dramas que hay que leerlos y hay que leerlos porque aquí se acostumbra a que lo que se premia a veces lo que se premia a veces se sabe que se premió pero no se lee no se analiza y aquí aunque muchos digan que sí que es verdad que Efraín es reconocido usted no encuentra ahora mismo una monografía que dé cuenta de la obra trahibida de Efraín Castillo estoy loco por equivocarme una monografía publicada que haya sido conocida que la podamos consultar y estamos hablando que Efraín Castillo es un escritor a nivel de Marcio Belón a nivel de los grandes de Roberto Marcallé Abreu que lo admira bastante dice que es un escritor sin igual Roberto que es un hombre un poco que no da mucha coba recuerdo también que algunos narradores lo dan como ejemplo y que son narradores que tienen prosa fuerte dinámica además una prosa transformativa en su estructura y en su tema creo que desde ese punto de vista incluso leyendo yo una entrevista de Ángela Peña que publicó en el periódico Hoy Digital el 31 de julio de 2014 se quejaba Efraín de que en todas las antologías a él no se le no se le ponían porque además este es un país que tiene un problema de memoria se le olvida lo que no está en la moda entonces eso pasa y por eso él no aparece aquí hay muchísimas antologías de cuentos donde Efraín no aparece y usted dirá pero cómo un escritor que es de tan alto registro como cualquiera de los que están presentes ahora y ustedes saben que no lo digo más que comprueba porque he experimentado esa prosa y porque es una prosa que realmente en sus ritmos y en sus archivos intencionales se expresa de una manera estética y al mismo tiempo variando Efraín no es un escritor monótono en la escritura en la enunciación novelesca ni cuentística sino que siempre da paso a un registro escriturario y eso es una ventaja por el problema del asunto que plantea hoy la modernidad de la novela y la modernidad del poema usted compara muchos cuentos de él y fácilmente pueden ser publicados en cualquier país latinoamericano en España pero no tenemos la fuerza para que eso se convierta por ejemplo yo he pensado por qué Efraín no ha publicado una colección andanzas donde se están publicando los grandes catálogos de autores mexicanos que le digo yo chilenos argentinos y donde se gasta mucha edición y no hay un editor que diga bueno vamos a tomar una novela de Efraín para publicarla ahí cuando él tiene la calidad para eso eso se debe a ese estado a veces de agrafía que tiene nuestra literatura que a nuestros escritores lo tienen sumido a un complejo de inferioridad y realmente lo sacan de cualquier parte pero yo creo que ha llegado el momento de estudiar a nuestros escritores para que ellos puedan realmente emerger surgir a un mundo más amplio y que puedan llegar a ser lo que siempre he pretendido que nuestros escritores sean universales que muchos lo son y uno de ellos es Efraín no quiero dejarme entusiasmarme mucho porque no quiero que se crea que yo estoy dándole salsa a Efraín él no la necesita por eso por eso yo hablo claro el diálogo no lo necesita entonces que pasa vamos ahora también a ver como la publicidad funciona como medio de comunicación pero también como narrativa verbal y narrativa escrita Efraín tiene una gran cultura de la teoría publicitaria y la teoría aplicada al relato publicitario porque él siempre estaba leyendo las revistas y los textos de semiología de la publicidad de semiología de la imagen de lingüística aplicada a la literatura publicitaria y radial el discurso cinematográfico radiofónico teatral siempre ocuparon un gran espacio en la vida y obra de Efraín y eso se ve uno leyendo cualquier novela de él o cualquier tipo de texto ¿qué sucede? esa breve historia de la publicidad dominicana el curso publicitario y un libro erudito un tratado que realmente debe tenerlo cualquier persona que se dedique a la cultura a la comunicación a la publicidad me refiero al discurso simbiótico de la publicidad dominicana un libro que aunque es como es pero muy poco publicista han querido morder ese hueso de leerlo de estudiarlo y aprender de allí yo no soy publicista pero ese libro siempre me pareció importante y yo lo leí ese libro sin ser publicista porque leer ese libro es tomar una lección de comunicación pero además es una historia tejida de lo que es el discurso publicitario dominicano y es parte caribeño latinoamericano que está desarrollado con un concepto no nada más de erudición sino con un concepto técnico intelectual y que explica el fenómeno en muchas aislas creo que de los grandes teóricos los grandes publicitarios dominicanos uno creo que Efraín ocupa el primer lugar como teórico de la publicidad como persona que realmente ha sido seguido por una cohorte de publicistas nuevos me recuerdo incluso ahora mismo del impunto René Rodríguez Soriano que también era publicista literato cuentista y tenía como más o menos esa misma línea más joven indudablemente que Efraín pero practicaba todo esto también con amor y no dudo que realmente Efraín haya influido porque influirlo yo en todos los hombres publicitarios que realmente querían hacer carreras aquí por eso decimos que es un maestro indiscutible de la publicidad dominicana también hay que tener en cuenta que Efraín tenía como modelo el cine para explicar la publicidad porque usted sabe que hay una publicidad cinematográfica una publicidad radial una publicidad televisiva y en todos en todos estos medios Efraín tenía realmente un gran una gran influencia esa influencia se notaba no solamente cuando él anunciaba sino que también como creativo él tenía un estilo de escritura estilo de escritura que se podía ver en la literatura y que por eso esa literatura era tan actual tan vivencial aparte de que el discurso era un discurso transparente nada borroso a veces lo salpicaba con un inglés pero un inglés de la profesión que él realmente cuando Efraín hablaba inglés y habla inglés parece que es un lord parece que es una persona que realmente nació hablando inglés y ustedes lo saben y eso da confianza y al mismo tiempo alegra que tengamos un individuo con carácter universalidad a nivel idiomático o sea un hombre elocuente cuya elocuencia realmente ha aportado no sé alguien preguntaba que por qué no se contrata a Efraín para que dé clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y no solamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo puede darlo a tempos grado no importa que él no tenga título universitario Efraín ya no tiene que tener título universitario porque además un hombre que se hizo bachiller a retazo porque lo perseguían por todas partes estuvo en el en el oyola de San Cristóbal lo votaron por estar discutiendo con compañeros y con los curas después vino a la capital estuvo hasta en colegio por aquí bueno pero lo terminó porque él fue un hombre realmente de la memoria y un hombre inteligente para ese tipo de cosas pero no pudo entrar a la universidad porque en el momento en que él pudo entrar a la universidad ya tenía los compromisos profesionales y por suerte que no abandonó la literatura para entrar a la universidad ya tenía también iba formando sus empresas ya estaba desarrollándose y eso no le iba a permitir un desarrollo en paralelo pero pudo fácilmente ser el creador de nuestra escuela de publicidad o de cualquier otro tipo de escuela hay muchos puntos que es bueno lo estoy diciendo rapidito así porque no tenemos mucho tiempo y que hay que tener en cuenta el listado de Efraín Castillo aparte de esa novela y de esos cuentos diversos avanza más de 20 libros pero fíjense que por conversaciones con Efraín yo sé que tiene por lo menos algunas 20 obras que no se han podido publicar usted sabe que los escritores a menos que no publiquen aquí sus libros les es muy difícil sin embargo Efraín ha beneficiado de los premios que ha ganado y le han publicado sus obras por suerte porque publicar un libro es cotoso y que uno no tiene garantía de que se van a vender pero ahí están los libros pero también ahí están los libros por leer decimos por ejemplo yo fui jurado creo que en El Personero eso sobre un personaje que no era Trujillo sino era un personaje de Trujillo y eso es lo que se llama un retrato y una y una una épica una etopeya retrato y etopeya usted lo ve ahí tan claro usted dice que está viendo una película era un diseño que parecía cinematográfico y usted lo veía ya realizado porque lo visual la descripción de que se llama la situación el contexto en Efraín tiene lo que se llama una figura que es la verosimilitud el parecer ser real lo verosimil narrativo y lo verosimil fílmico visual se observa en esta prosa transparente y nítida de Efraín Castillo además de que la retórica en el sentido del lenguaje de su creación literaria es bastante rica bastante atiplada tejida y al mismo tiempo bastante dirigida al elemento de la comunicación cosa que hay que saludar y que no siempre se da en nuestros en todos los narradores dominicanos ni dominicanos ni caribeños ni españoles ni latinoamericanos ese es un don que hay que trabajarlo muy bien aparte de tener el talento el listado por lo que yo tengo aquí anotado de las obras de Efraín es bastante que le digo yo rico por ejemplo tenemos el personero luego de que viene la primera que conocemos con más vigor es el currículum síndrome de la visa pero tenemos también los ecos tardíos y otros cuentos Efraín Castillo es uno de los autores que más cuentos ha publicado y hay una manía de narrar como él dice en ese libro bellísimo autobiográfico una antología pero la manía de narrarlo lleva a él a descubrir siempre un universo narrativo e imaginario también los inventores del monstruo una obra de teatro señores que puede representarse una obra que está compuesta en nueve cuadros y que puede ser una súper producción con tipos muy específicos alegóricos realistas políticos y realmente una obra que yo quisiera que algún dramaturgo no un dramaturgo no un director nuestro se anime a montarla porque es una obra que va a aportar a lo mucho que este teatro dominicano necesita así como el viaje de regreso y esas obras que él publicó hace tiempo podrían realmente conformar una cartelera también esa obra que no he visto que los inventores del monstruo puede también tener un éxito publicado en 2005 la guerrilla nuestra de cada día es una novela es lo que se llama señores un palincesto un polinogos un diálogo corrido donde la novela se convierte en un intertexto una antinovela como en currículum pero diferente con otra con otra especificidad que realmente la remite a tiempos más nuevos y al mismo tiempo a tiempos mejores dirigidos también tenemos aparte de la breve historia de la publicidad y todos los textos teóricos y críticos de la publicidad algunos elementos que son importantes del Efraín crítico de arte ustedes saben que Efraín fue un asesor al mismo tiempo un individuo colaborador del artista Oviedo que lo conocía desde los años 60 yo recuerdo que en una ocasión Efraín dio una conferencia titulada Oviedo una estética sin frontera que luego realmente hizo otras publicaciones por ejemplo muy importante sobre Oviedo que publicaba en revistas pero todavía en sus revistas de publicidad se refería a Oviedo como artista tenía uno sobre el mural Oviedo que es una creo que una monografía no recuerdo ahora y un libro realmente muy importante Los años de la arcilla que son textos de Efraín sobre cosas diversas pero que tienen que ver con la literatura la cultura dominicana y la cultura de la imagen hasta esa obra que se titula La manía de narrar que realmente es una antología personal de cuentos que Efraín lo ha tenido como un documento y un documento que realmente es revelador en el momento en que el escritor ha entrado ya en su más alta madurez y yo digo que en su más específica ultramodernidad porque hay que hablar de ultramodernidad aquí Efraín no se quedó en el mismo discurso de los 70 los 80 fue más allá y eso hay que leerlo pero hay que sentarse a leer a los escritores dominicanos a investigarlo a ver cuáles son sus aristas repientes sus estilemas en el caso de Efraín esos narratemas que son tan específicos de su prosa y que se leen realmente con placer por último quiero decir que hay escritores que han opinado sobre la obra de Efraín Catillo pero no son los suficientes señores hay que empezar a escribir monografías de nuestros escritores si no hay monografías los críticos extranjeros no van a tener de quien escribir porque no hay una monografía no hay no hay libros especializados nuestros periodistas nuestros ensayistas tienen que abocarse sentarse para escribir monografías así como lo han hecho con otras por ejemplo sé que de Marcio se han escrito muchas entonces yo digo que también Efraín que es un narrador a la altura de Marcio veloz maguió o sea que pueden estar al mismo nivel debe gozar de tesis artísticas tesis doctorales tesis de maestría de licenciatura y ya que está el maestro Gerardo Roa aquí sería bueno que esa obra de Efraín se le pusiera y se le dirigiera a los estudiantes de letra que hacen tesis especializadas en literatura creo que eso es importante también para que nosotros empujemos una memoria que ha sido una memoria realmente consistente una memoria que está hecha de vida porque Efraín es un hombre que no solamente diseña pinta compone porque es un melómano le gusta la música pero también usted lo ve en su rol del abriego se va para Constanza señor y se pone a sembrar papa yuca batata todas las cosas que son de la realidad hortalizas y él ahí vive también ese sueño de lo real que es un sueño que construye no solamente la subjetividad sino también la objetividad tengo que detenerme señores porque ya creo que he hablado demasiado y eso lo debo dejar yo para una monografía un ensayo sobre Efraín darle paso a otro y poder decirle a todos ustedes muchas gracias gracias a Fidel por darme la oportunidad de yo decir algunas cosas porque sé que son algunas cosas de ese hombre que va a cumplir el 30 de este 80 años y que todavía debe ser estudiado para bien del desarrollo de la literatura dominicana las artes y la cultura muchas gracias muchas gracias doctor yo escuchándole a usted esa disertación tan conocedora tan profunda yo creo que usted le debe a nuestro invitado un ensayo monográfico sobre su pero no me tira el ruedo que tú sabes que sí eso debe venir eso debe venir como un homenaje a sus ocho décadas de plenitud oye los datos que no tenga míos se los da su papá que somos muy amigos el papá de Odalí y yo te queríamos mucho en San Cristóbal muy bien y te doy el paso ahora Efraín con todo el placer y el gusto solamente decir que tenemos algo compartido es aunque somos de generaciones distintas y es ese pueblo llamado San Cristóbal bien ustedes entonces nuestro invitado de esta tarde de la crítica Efraín Castillo bueno ahora que tú hablas de San Cristóbal yo viví en San Cristóbal dos veces mi papá cuando lo ascendieron a Capitán en el 1944 yo tenía cuatro años de edad lo trasladaron a San Cristóbal y vivimos en unos chalets que hay frente a la fortaleza vivimos ahí un tiempo como ocho nueve meses luego mi papá lo trasladaron a otros sitios y yo vine a Santo Domingo pero cuando mi papá lo trasladaron a Barahona en el 1946 mi mamá quería que yo viviera con ellos y recuerdo que fui al aeropuerto General Andrews yo con cinco años me llevó una tía y quien me recibió fue Tabito de la masa Tabito de la masa fue tú recuerdas si ustedes recordarán todos uno de los pilotos que estuvo involucrada que estuvieron involucrados en el secuestro de Galíndez y luego a todos los testigos de ese secuestro Turjillo los mató al norteamericano al piloto norteamericano y a Tabito que lo tiraron en el mar Caribe pues yo recuerdo que en ese avión Tabito de la masa me decía ven siéntate al lado mío aquí me puso eso nunca se me olvidó yo con cinco años llegué a San Cristo a Barahona y ahí me bautizaron qué pasa mi papá cayó en desgracia con Turjillo en Barahona porque hubo una especie de complot en que estuvieron involucrados muchos amigos de mi papá que jugaban canasta jugaban a las barajas con él y mi papá cayó en desgracia y no lo mataron porque mi hermana mayor era ahijada de negro Trujillo o sea que mi papá era compadre de negro y lo perdonaron recuerdo que cuando veníamos en el trayecto de Barahona ya yo había cumplido seis años a Santo Domingo a mi papá lo detuvieron en la fortaleza había que pasar frente a la fortaleza y lo estaban esperando entonces mi papá le dijo al chofer sigue con con Efri como me decía él sigue con Efri que yo me quedo aquí qué pasa lo detuvieron dos o tres días pero a través de negro Trujillo lo hicieron no oficial otra vez sino que lo hicieron jefe de las reservas de los de los veteranos que salían de las fuerzas armadas entonces mi papá se quedó en San Cristóbal y nos mandó a buscar esa fue mi segunda mi segundo domicilio San Cristobero en el 46 ya para el 47 qué pasa yo viví en San Cristóbal y mis mejores años de la infancia los viví en San Cristóbal en San Cristóbal yo aprendí a nadar en el río Onigua aprendí a marotear en la hacienda fundación aprendí a ordeñar una vaca aprendí tantas cosas en San Cristóbal además ahí comencé a estudiar en el Politécnico Loyola en San Cristóbal el Politécnico se abrió en el 52 en el verano del 52 y antes yo había pasado dos años o tres en la escuela pública de la escuela pública me fui me inscribieron en el Politécnico Loyola y en el Politécnico aprendí muchas cosas hasta que me votaron por discutir sobre la humanidad de Cristo o sea porque yo oía que Cristo era Dios y hombre entonces yo pensaba hacer preguntas sobre la sexualidad de Cristo y eso cayó muy mal definitivamente además de eso mis discusiones con un profesor de historia porque yo me había leído casi todos los libros de historia de la biblioteca de mi abuelo que como eran tantos libros no que había en la casa y muchos me los tiraron en el cuarto donde yo dormía yo me di banquete leyendo entonces me votaron del Politécnico y tuve que venir otra vez a Santo Domingo pero cada vez que yo podía iba a San Cristóbal y el papá de Odalis fue un gran amigo mío Pérez yo recuerdo Pérez inteligentísimo un tipo siempre dispuesto se sabía todas sus clases y le digo a Odalis que me le dé un gran abrazo a su papá que me le dé un gran abrazo pues que ustedes quieren que les diga que les hable de publicidad de literatura o de que de tu vida Efraín de tu vida tu trayectoria de tu paso por esta tierra por este mundo bueno fíjate como yo caigo en la publicidad ahora que hay estudiantes y profesores de publicidad en este conversatorio yo caí en la publicidad porque yo estaba en el 14 de junio y yo era el locutor la voz del programa del 14 de junio y cuando en el 1960 y en el 1962 a mí me deportaron o sea yo estaba en el 14 estaba en la agrupación política agrupación 20 de octubre en el 14 de junio en Arte y Liberación y me deportaron cuando regresé de París en el 63 volví a integrarme en el programa del 14 de junio yo ayudaba en la par en San Juan B ayudaba a Polo Rodríguez a Fafa nos hicimos tan amigos Fafa y yo Fafa escribía inclusive poesía en ese tiempo no sé si lo ha seguido haciendo y entonces cuando tumbaron a Juan Bosch yo caí preso en noviembre del 63 y pasé cuatro meses preso cuando mataron a Manolo yo estaba en una solitaria el 21 de diciembre recuerdo cuando murió rendir el risco un 21 de diciembre del 72 yo dije oye la misma fecha en que murió Manolo Tavares pues cuando cuando yo mientras estaba en el 14 de junio Oviedo me dijo que la publicitaria Excelsior necesitaba creativos entonces como yo estaba tan marcado por ser de izquierda por por acusarme de comunista el español Manuel García Vázquez Manolo decía me daba los trabajos yo los hacía freelance y se los llevaba pero después que salí de la cárcel a comienzos del 64 después que caí preso en noviembre del 63 me soltaron en febrero del 64 entonces Oviedo me dijo ya tú puedes dedicarte completamente a la publicidad y del 63 con todo el conocimiento que yo tenía más los libros que estaba comenzando a leer entonces me integré plenamente desde esa fecha a la publicidad ¿qué pasa? yo enteré como un copywriter para hacer lo que hacía el papel de storyteller o sea de narrativa en el cuerpo del anuncio pero Manolo me dijo no tú puedes tú vas para creativo y me indujo a que me convirtiera en creativo y a partir de ahí no dejé la publicidad recuerdo que me hizo director creativo al mes de yo estar en Excelsior en la publicitaria Excelsior y en eso después vino la revolución en la revolución yo me integré de una vez recuerdo que yo estaba comiendo donde Ramón Oviedo ese sábado en que oímos a a Peña Gómez hablar de que habían dado un golpe de estado y me integré de una vez recuerdo que Oviedo hizo un gran retrato de de Juan Bosch esa noche del 60 del ese sábado del 65 ese 24 de abril muchos guardias salieron a las calles y dormían en las azoteas recuerdo que uno de los errores fundamentales de Donald Ray Cabral fue anunciar que le habían dado un golpe de estado y el pueblo hizo eso enaltecido al pueblo y a partir de ahí pues entonces me dediqué a funder dos comandos el de Santa Bárbara y el de San Miguel en el San Miguel habían unos 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 combatientes heroicos ahí estaba Barahona Julito de Peña estaba Arturo Pujols había un grupo bien combativo y yo me integré a esos combates yo combatí mucho al comienzo de la revolución hasta que el comando donde yo era el principal que era el comando de Santa Bárbara los desintegraron el el 15 de junio en las batallas del 15 de junio entonces yo lo que me dediqué fue a escribir escribía programas y también comencé a trabajar con Silvano ahora más en el comando de artistas eso es todo respecto a los inicios de la publicidad yo noté yo noté que la publicidad dominicana no era una publicidad dominicana no podía llamarse dominicana o sea era una publicidad que estaba comandada primero por John Rubican estaba comandada por West Indies Advertising Jibre Linares o sea no se hacía una publicidad plenamente dominicana yo dije me gustaría dominicanizar la publicidad y me dediqué entonces a dar cursos me dediqué a leer profundamente y dije que la publicidad dominicana debía utilizar como protagonista al sujeto dominicano y oye la esa ese residuo o sea lo que surgió de esa dominicanización de la de la publicidad dominicana dio muy buenos frutos ahí está la campaña que hizo Ramoncito Díaz sobre Barceló donde usaban los personajes dominicanos luego la la publicidad que hizo Jackie la misma publicidad que hizo René bueno ya René había murió en el 72 pero la que siguió ha sido Camilo Carrau desde el reto o sea la publicidad dominicana dio un giro no por culpa mía no no por mi protagonismo no sino porque se fue encauzando a través de cursos a través de seminarios a través de escritos yo recuerdo que mantuve durante casi un año un año y pico una columna pulso publicitario en las revistas ahora donde hablaba de la publicidad dominicana y donde y donde hacía ver a los publicitarios yo para para que no para que la publicidad para que esa columna tuviera éxito yo tuve que buscar un seudónimo y me creé el seudónimo de Carlos Trigo que creían que era un cubano que creían que era un puertorriqueño pero yo también metí lo que se llama las bases de la creación del sujeto dominicano en la publicidad dominicana esto yo he visto he visto que el efectismo con que se está haciendo la publicidad hoy día donde el protagonismo ya no es ni la música ni es ni es ni siquiera la fotografía sino los efectos los efectos o sea la tecnología la tecnología ha hecho una vinculación sumamente extraña y ha despojado un poco de lo que se llama el storyteller el anecdotismo que debe tener el copy el copy el texto del anuncio eso que una vez Walter Benjamin escribió sobre el storyteller sobre lo que es el narrador o sea he visto que ese efectismo está cubriendo mucho tanto el anecdotismo como la misma la misma fotografía o sea eso es algo que yo no creo que se pueda solucionar porque el mundo cada vez es más tecnológico y cuando la inteligencia artificial comienza a dar frutos más frutos de lo que está dando ahora y se convierta en un rival creativo del hombre definitivamente esa esa evolución tecnológica va a continuar y va y lo va a cubrir todo bueno la 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 como como se como comencé a escribir yo comencé a escribir desde siempre yo escribía desde los 12 años en San Cristóbal yo tenía un amigo húngaro Stefan Dietrich que teníamos ambos 12 años y nos 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 desafiábamos al que escribiera mejor un cuento y yo comencé a escribir a los 12 años cuentos y recuerdo que Stefan Dietrich me decía bueno me está gustando lo que tú estás haciendo y a mí me gustaba lo que él hacía pero pero cuando mis padres se divorciaron que yo comencé a deambular de un hogar a otro hogar hasta que caí en manos de mi tía y me dijo mi tía aquí es que tú vas a vivir me fui me fui olvidando un poco de la literatura hasta que no llegué a los 18 o 19 años y comencé entonces a leer a Sartre a leer a William Faulkner a leer el teatro a Gide comencé a leer a Gide entonces cuando a mí me deportaron en el 62 yo descubrí lo que se llama el teatro del absurdo a Ionesco un día un amigo mío francés me dijo oye vamos a ir al teatro de Lauchette que está en uno de los barrios de París y me llevó a ver dos obritas de teatro que me dejaron estupefacto una fue la lección y otra fue la cantatriz la cantante en calva dije yo ¿por qué teatro es esto? yo me pasé era un teatro tan pequeño que se vendían una entrada porque se llenaba siempre entonces yo fui un mes seguido a ver la cantante calva y a ver la lección y dije no yo tengo que escribir este teatro cuando llegué aquí de la deportación en el 63 comencé a escribir teatro absurdo recuerdo que los únicos que hacíamos teatro absurdo éramos Iván García y yo una revista de la UAS de la universidad de la UAS que no sé no sé por qué dejó de publicar me publicó una obra de teatro y debe estar esa esa publicación que a mí se me había olvidado la descubrió Miguelín Mena Miguel de Mena la descubrió y acabo de descubrir en una revista de la UAS una obra de teatro muy absurdo se llama se llamaba el 5 geométrico se llama el 5 geométrico y debe estar ahí en los archivos de la UAS pues yo me dediqué más al teatro que otra cosa porque el grupo de arte y liberación compuesto por poetas ahí estaba Miguel estaba Jack Vio estaba Grey Coascú la excelsa Grey Coascú caramba que no se puede olvidar estaba Janet Miller pequeña jovencita que siempre estaba pero escribía y la aceptamos se descubrió a Roberto Marte recuerdo y entonces yo decía no yo no puedo competir con estos poetas yo tengo que seguir escribiendo teatro y luego me dediqué a escribir cuentos o sea así comencé a desarrollar lo que se llama la narrativa mi primera novela fue una novela de ciencia ficción se llama Intiwaman o Eva again que yo la sinteticé en un cuento para competir en uno de los concursos de la máscara y me dieron un premio recuerdo que el primer premio fue ahora que vuelvo Tom el segundo premio fue Delicatesen de Miguel Alfonseca y el tercer premio fue ¿cómo se llama? la de ciencia ficción la de ciencia ficción la de Eva again pues yo recuerdo que uno de los jurados de ese concurso fue Enriquillo Rojas un poeta él era creo que vicecanciller y una vez me vio en el conde y me dijo Efraín ven y me sentó en el sublime en una en una mesa y me dice Efraín tú dirás que por qué tu cuento Intiwaman o Eva again no ganó el primer premio dije yo no es que es que consígueme ahora que vuelvo Tom es un cuento excelente además es un cuento sobre el sujeto dominicano ¿sabes? por eso Intiwaman yo la desarrollo en el siglo 45 de un nuevo conteo histórico y no la desarrollo aquí sino que la desarrollo en un pueblo peruano que se llama Huaraz esa novela yo la escribí en el 68 el argumento de la novela es que en el mundo hay un mundo que está llegando en el acomisos del siglo 21 que está llegando a los 15 billones 15 mil millones de habitantes y un laboratorio de biotecnología francés los laboratorios Charonaut dicen que había que esterilizar a las mujeres durante 15 años por lo menos para que no nacieran tantos muchachos en el mundo ¿qué pasa? como había un estado mundo el mundo estaba regido por un gobierno universal hacen unas campañas publicitarias para que todas las mujeres del mundo inclusive niñas tomen esa píldora que va a evitar que salgan embarazadas en 15 años pues todas las mujeres tomaron las píldoras pero ¿qué pasa? en el mundo dejaron de nacer niños y el mundo comenzó a vejezarse las mujeres ya tenían cuarenta y pico de años estaban entrando en la menopausia y no podían parir hasta que aparece una india en Huaraz en ese pueblito de Perú preñada y la declaran heroína universal por eso la novela se llama Intihuamán o Eva Egein yo creo que aquí no se había escrito todavía nada de ciencia ficción creo que se fue la primera narrativa la primera la primera obra de ficción narrativa de ciencia ficción en este país a lo mejor me equivoco pero varios muchachos me han dicho que sobre todo los que se están dedicando ahora mismo a escribir de ciencia ficción me dicen que no hay ninguna obra anterior de ciencia ficción a Intihuamán o Eva Egein la escribí en el 68 luego la publiqué como novela la sinteticé y costaba tan caro la impresión que la llevé a ciento y pico de páginas y la publiqué y ahí está luego vino alguien en el grupo el grupo este de muchachos que escriben ciencia ficción y me le hice una segunda edición o sea a partir de ahí yo dije yo voy a escribir largo voy a tratar de hacer una novela y comencé a hacer cuentos largos cuentos de cinco mil palabras cuentos de siete mil palabras cuentos de cuatro mil palabras donde complicaba y como el cuento parte de un sitio y sin escalas llega a un punto o sea parte de Santo Domingo y puede llegar ir a Moscú a Tokio puede llegar a donde sea pero sin escalas esa es mi teoría del cuento que el cuento debe partir es un continuo el cuento es un continuo diferente a la novela que es un continuo discontinuo que es la teoría de Georgie Lukács que es la teoría que más me ha gustado sobre la novela sobre lo que se llama la novela histórica por eso sigo pensando en que el conde de Montecristo la guerra y la paz de Tolstoy y el Ulises de Joyce son mis novelas favoritas porque tienen el continuo discontinuo a pesar de que el Ulises de James Joyce transcurre en un día pero en ese día suceden todas las cosas que Homero hizo escribió en su poema épico la odisea o sea en esa novela en Ulises que transcurre en un día están todas las todos lo que se llaman los incidentes oíste de lo que hizo Homero en la odisea o sea por esas tres novelas el conde de Montecristo la guerra y la paz y Ulises son mis novelas aparte de que hay otras de de Steinbeck de John Steinbeck como las uvas de la higra que es una novela también prodigiosa porque afronta una época una 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 historia norteamericana de carestía y sobre todo de la búsqueda de la búsqueda del mismo ser norteamericano que eso es algo grande en Steinbeck como al este del paraíso donde hay un joven que quiere buscar su identidad a través de conocer a su madre o sea esa ha sido como te diré la la trayectoria mía mis inicios en la en la publicidad mis inicios en el teatro mis inicios en en el cuento mis inicios en la novela que otra cosa deseaban saber Efraín Efraín hay esa novela es increíble esa novela esa novela esa novela casi distópica como se dice hoy no no es un mundo distópico hay una película hay una película de con Cliff Owen de 2006 que se llama The Children of Men que trata no 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 óyeme óyeme The Children of Men es lo que tú dices de tu novela pero espérate óyeme mi novela es del 1968 68 la que escribió Phyllis Morgan fue del 1992 increíble y trata un tema casi parecido pero no igual no 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 igual o sea que hay una diferencia del 68 además además salió premiado ese cuento la sintetización la sintetización de la novela la síntesis de la novela yo la publiqué en un cuento que salió premiado inclusive salió en el libro de la máscara de ese tiempo y luego Pedro Pace en la narrativa yugulada yugulada la coloca la coloca a comienzos de los 70 o sea que esta esta novela es del 92 de una mujer P.D. 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 Morgan Phyllis Morgan que murió en el 2005 a los 95 años yo he leído ella es experta en lo que se llama la narrativa policiaca y creó un personaje un personaje que nunca rivalizó con con Sherlock Holmes pero era 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 muy sagaz era era muy capacitado ese personaje que ella creó pero es una novela muy diferente porque es una novela donde el mundo es un mundo distópico también el mundo lo que hace es que llega a la esterilización de las mujeres a través de una serie de mecanismos y quien aparece preñada es una africana una indocumentada africana o sea uno de los muchachos que escriben César sale don Farai cuidado si ella leyó lo suyo pero en todo caso una tercermundista una mujer tercermundista además espérate lo mío la novela mía comienza con personajes del siglo 45 después de un nuevo conteo histórico narrando quien era Inti Guamán o sea que son estructuras narrativas muy diferentes muy diferentes aquella es una estructura lineal yo no la hice lineal porque la incidentalicé creé accidentes en los capítulos donde había personas por ejemplo un matrimonio donde un hombre odiaba a su esposo porque no lo había preñado y ella estaba vieja y no podía salir preñada además está un protagonista como como Tom de Rock que fue el hombre que utilizó la campaña para que cantara el jingle oíste de las píldoras anticonceptivas o sea que termina suicidándose es un cuento que inclusive me lo van a traducir al inglés ahora además ese cuento de Tom de Rock se desarrolla en Londres se desarrolla en Londres hay otros cuentos que se desarrollan aquí otras narraciones que se desarrollan en otros lugares hay unos por ejemplo yo creo como Intihuamán sale embarazada yo hago lo que se llama una una narración de una ciudad en Bolivia donde mataron al guerrillero heroico el Che Guevara y crean una ciudad que se llama Ciudad Guevara y entonces los padres de Intihuamán salen huyendo para no tomarse las pastillas porque querían volver al Perú y toman un sarazandino que los transporta desde Bolivia atravesando parte del lago Titicaca y los llevan a Huaraz por eso la mamá de Intihuamán ni ella tomaron las pastillas y por eso ella sale preñada y quien la embaraza es un hermano un hermano es quien embaraza a Intihuamán o sea y el parto de Intihuamán lo que ella da son monstruos ella parte varios monstruos y esos monstruos se van porque fue en Rumania donde ella dio a luz en el donde estaba el último de los ginecólogos donde estaba el ginecólogo que había parteado ha hecho el último parto del mundo y entonces de los hijos de Intihuamán ya formados se van a los cárpatos a los montes cárpatos y ahí es que viene la nueva civilización por eso yo te voy a dar la novela no te la voy a contar para que leas como termina ahora que mencionas al Che hoy es 8 de octubre y el Che murió entre el 8 y el 9 de octubre de 1927 eso fue tremendo eso fue tremendo un día como hoy de hace ¿cuántos años? eso fue en el 60 creo que fue en el 67 pero fue el 8 y el 9 de octubre el gobierno boliviano anunció el 9 de octubre la muerte déjame decirte que hay dos muertes de guerrilleros que me han afectado la muerte la muerte del Che me afectó y yo recuerdo Jackie Núñez y Freddy Veras tenían nosotros a las 8 en Radio Televisión Dominicana y me invitaron ese día de febrero en que en que muere Camaño me invitaron allá y nos enteramos el día que murió Camaño nos enteramos Jackie y yo botamos lágrimas yo recuerdo la otra muerte antes yo en una solitaria en las mazmorras del palacio de la policía cuando mataron a Manolo pero había ese día yo no había comido estaba sentado en un inodoro lleno de materia fecal y oí solamente los disparos que hicieron al aire y matamos al Fidel Dominicano oí eso fue eso fue que mataron a Manolo luego me enteré que era Manolo porque llevaron a Fidelio Despradel a Marcelo Verdudes y a Germán Arias los trajeron los subieron y a mí me subieron entonces de de la mazmorra me subieron y me me metieron presos con ellos o sea eso fue en diciembre tres o cuatro días después donde ellos cayeron presos porque estaban en las manaclas y recuerdo que me contaron todo todo inclusive como una arisa una arisa porque Manolo cometió el error de 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 consultar si se arrendían o no y varios dijeron que no se iban a rendir pero la mayoría dijo que sí pasando hambre frío en esas montañas y dijeron ok vamos a rendirnos y cometió ese error cometió ese error sí señor sí señor pues esa fue otra muerte de guerrillero que a mí me afectó pero las que me enteré como las del che y la de y la de la la del che y la de camaño esas me afectaron mucho porque lo sentí sentí que eran ellos sentí que eran unas pérdidas que tanto este país como el mundo iban a sentí sí yo creo que debemos darle la oportunidad a la gente a la sección interactiva para que el público pregunte o mente ahora pregunta si están satisfechos con lo que yo he dicho si están satisfechos encantadísimo encantadísimo si 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 estaríamos toda la noche acá la sí por favor levantando la mano por el chat con la manito levantado le voy a rogar por favor franchi quiere decir algo quiere preguntar franchi sí buenas noches buenas noches me gustaría saber que en lo que usted se refirió a sus inicios para escribir sus cuentos este qué le motivó a usted ya desde su once año para usted empezar a escribir porque ya usted venía con una trayectoria según lo que usted ha comentado de que ya venía leyendo los libros de su abuelo o sea que eran bastante entonces mi pregunta es qué le motivó a usted desde esa edad a ser un escritor o sea que usted visualizó al más allá me gustaría saber eso mira cómo tú te llamas franchi 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 mira franchi el escritor que te diga por qué escribe no es escritor se escribe porque se necesita escribir o sea cuando cuando se escribe uno se desahoga uno se confiesa uno llora ríe cuando se escribe yo comencé a escribir porque necesitaba escribir o sea nadie me dijo escribe nadie me dijo toma un bolígrafo toma una máquina de escribir uno escribe porque necesita escribir lo necesita se necesita tanto como comer escribir a veces yo comienzo a escribir y me paso dos o tres días comiendo muy poco porque lo que quiero es terminar lo que estoy escribiendo es una necesidad hace poco Emilia Pereira me hizo una entrevista y yo hablé del Numen esa deidad el Numen que se consideraba como lo que te inspiraba cuando el Numen te pica cuando te llega esa necesidad cuando te llega esa necesidad tú no preguntas nada sino que comienzas a desahogarte a escribir y es un reto es un reto cuando tú pones esa hoja en blanco frente a ti para escribir a mano o escribir a una máquina yo comencé a escribir a mano y después me compré una letra 32 una oliveti letra 32 portátil y yo andaba con eso como se anda ahora con un celular o sea yo andaba con mi letra 32 yo iba a guibia y escribía en guibia escribía en cualquier sitio escribía en cualquier sitio o sea no se explica es que tú necesitas escribir y escribes yo he visto que hay cursos de escritura creativa en universidades norteamericanas creo que aquí también se está dando la escritura creativa pero eso es para enseñar no a crear narrativa sino a escribir a escribir como se escribe cualquier cosa pero la la escritura la narración ser un storyteller un contador de historias eso es mira el primer libro la primera historia que yo leí fue el novema de baravante escrita por von schmidt para mi hijo el más grande escritor de literatura infantil von schmidt un alemán y yo dije pero bueno era es una historia que la sintetizó para para niños pero que me llenó y yo dije oye esto esto que yo estoy leyendo de genovema de baravante yo debería algún día en mi vida tratar de hacerlo y de escribir y recuerdo que uno de mis primeros cuentos fue lo titulé el lagarto quedarse en casa que era un tipo ya yo ya yo estaba oye lleno de sartre tú sabes que tú sabes que a partir del descubrimiento de 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 Einstein de la ley de la relatividad el tiempo y ahí está Fidel Fidel Múnich que es filósofo el tiempo el tiempo comenzó a ser parte del sujeto de la ontología a ser parte del ser y por eso tú ves que Sartre escribió sobre el tiempo Heidegger escribió sobre el tiempo y el tiempo es lo que te va madurando desde que tú lees lo primero y tú sigues leyendo ese ese interregno ese tiempo es lo que te madura para cuando tú quieres hacer cuando tú quieres desahogarte y escribir lo que te ha estado mortificando tanto tiempo tenemos una sorpresa de uno de nuestros poetas destacados poetas y colegas docentes un poeta importante de la generación del 80 para ti ¿Quién es Plinio? Ya lo dijo tú lo has dicho tú sabes que tú sabes que yo soy débil con la poesía de Plinio él se ha metido a críticos y yo leo las críticas que él hace pero oye Plinio tú eres poeta tú eres poeta tú eres poeta sí Plinio Plinio Chaín está ok Plinio espérate un minuto tiene que quitarle está silenciado Plinio ¿me oye ahora? ahora sí ok ok ya otra vez Efraín un placer y de verdad es un lujo tenerte aquí aunque sea virtual y le dije a Fidel yo en realidad en los 80 compartí poco contigo pero tú eras muy amigo de un personaje que fue muy amigo mío y me hablaba mucho de ti y luego con los años compartimos varias veces de perdón Plinio que tú eres que tú eres del tenor Chaín murió primo hermano éramos tú sabes que él cantó una canción mía él interpretó una canción mía es un festival aquí no sabía murió murió sí oye me enteré me enteré que había muerto sí en Nueva York entonces sí Humberto Fría siempre me hablaba de ti una vez nos juntamos a lo mejor tú no te acuerdas el caso es que yo recuerdo que leía tuyo lectura de domingo sí ¿te acuerdas a la lectura del domingo? sí esa yo pasé pasé un año pasé un año tú sabes que ese periódico la noticia la creó Silvio Erasme sí era muy amigo mío y él me llamó y me dijo que quería que yo le escribiera una una sesión dije yo bueno yo estoy escribiendo de cine en última hora y tú tienes a Mateo Morrison que tiene un un suplemento de 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 poesía de literatura sí literatura de cultura inclusive ahí también escribía León David cuando comenzó León David y entonces bueno dame el domingo una página y entonces comencé a desarrollarlo durante un año que lo tengo ahí para hacer un libro lo único que tengo que bueno tengo que reescribir tengo que reescribir muchas cosas y si yo yo era un devoto de esa lectura de esa de esa columna tuya por la novedad del vocabulario y del acercamiento de tu forma de ver la literatura la cultura en sentido general y siempre te recuerdo con mucho placer porque lo leía con gran fruición bueno lo que yo te tengo es más o menos una un poema que hice hace unos días cuando Fidel nos anunció que tú ibas a estar con nosotros yo dije bueno es un invitado de lujo Efraín es un erudito sensible y hizo un pequeño poemita que bueno el poema no se explica pero a partir de de ese eslogan que pusieron en la tarde de la crítica 80 años de plenitud te hice este breve poema que dice que honor que honor que honor que honor a la hora es mío dice la pereza acrecienta el abandono de los cuerpos tirados en una copa mientras otros le evitan la vida se destobla en excesos y malicias entre el lirio sangrante la plenitud oprime y sacia muchas gracias oye muy bueno Plinio muy bueno un poema barroco necesito que me lo mandes está bien gracias Plinio gracias Plinio por la sorpresa poética hay un joven estudiante que quiere hace rato que quiere decir algo se llama Jeffrey y tiene la mano levantada está Jeffrey hola sí hola adelante Jeffrey Mariano hola señor Efraín yo tengo hace un tiempo escribiendo por el chat y por el chat de aquí también por el chat del grupo no se escucha el audio el audio no escucho no escucho no se escucha ok me silenciaron estaba silenciado estaba silenciado disculpo que si me puede permitir conocerlo porque yo digo que alguien con tantas historias bueno a mí me gusta leer bastante tengo muchos libros aquí en casa tengo más de 200 libros aquí en casa y estaba diciendo que si me pueden permitir conocerme en un determinado momento porque realmente tiene muchas historias importantes y eso no se puede perder yo le estaba diciendo a mis compañeros que o sea uno puede pasar una semana todo el tiempo escuchándolo realmente tiene muchas cosas importantes que también le doy muchas gracias al maestro de historia que nos permitió poder conocer lo que por lo menos decidió este día que pudiéramos conocerlo realmente tiene muchas cosas importantes a mí me gustaría poder escucharlo de frente muy importante para mí después de la pandemia lo vamos a llevar a la UAS no pero 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 Fidel dale mi teléfono para que él para que él me llame mira quién tengo aquí a un nieto a un nieto para notar el dato familiar ella no ha querido apersonarse porque dice que está fea pero mi señora madre anda por ahí doña Ada te manda salud pero Ada es un personaje de San Cristóbal que hay que hacer una estatua hay que hacer una estatua ella anda por ahí y tiene muchos recuerdos de tu adolescencia rebelde en San Cristóbal sí bueno yo te podría decir a mis estudiantes un dato personal algo anecdótico algo confesional yo recuerdo cuando yo estaba en Praga el primer año el segundo año me fui a hacer el doctorado en el año 88 no yo yo me andaba yo me fui quería llegar a un autostop que se viajaba entonces y no necesitamos tantas visas por todo el sur de Europa por la ribera francesa la ribera francesa la costa del sur y todo eso quise llegar a España donde me esperaba un primo mío que es médico en Almería en el sur en Andalucía emprendí un viaje y llegué hasta Marsella andaba con tu libro con tu novela currículo con el síndrome de la misa la estaba leyendo yo me la había llevado para Praga y no había empezado a leerla recuerdo una vez en el cinema Lumière cuando fui yo hacía crítica al cine y un día voy en la tarde a ver una película encuentro a Arturo Rodríguez Fernández el Lumière cuando quedaba el que quedaba en la en la Paster antes de trasladarlo a la independencia al antiguo bueno el que era élite el antiguo élite sí el antiguo élite que está frente a la funeraria esta de Sabica ¿no? sí él le cambió el nombre por Lumière después lo trasladó a la independencia y hoy es una a la independencia sí bueno él estaba leyendo ahí en un sentado a la entrada del cine al lado de la boletería y yo hola Arturo ¿cómo tú estás? y él me mira él está leyendo un libro y tiene la mirada sube la mirada la cabeza y me dice aquí leyendo entonces aquí leyendo Efraín y devorando tu libro eso me motivó a mí yo a adquirir el libro lo compré creo que fue en la librería de la Trinitaria y duró un tiempo no sé qué pasó me lo llevé para Praga el asunto es que le estaba leyendo y yo no pude llegar a donde mi primo porque se me acabó el dinero porque me asaltaron y todo eso cosas que uno pasa en Antibes en Jean-Lepin qué sé yo por ahí me asaltaron junto a la playa unos muchachos y recuerdo que llegué con un amigo francés que me ayudó me dejó dormir en su casa yo estaba leyendo me senté en un parque de Marsella Marsella en una ciudad preciosa en el sur de Francia y me senté en un parque a terminar de leer la novela y de pronto caminando ahí cerca de pronto di con el hospital en el hospital donde estuvo hospitalizado Rimbaud y creo que murió en Marsella a él le caputaron una pierna y murió en noviembre de 1891 por ahí luego alguien me dijo mira aquí estaba la tarja de la que en este hospital fue pasó sus últimos días el gran poeta Arthur Rimbaud y yo andaba con tu novela es algo que recuerdo que te lo dije el otro día algo muy que se me marcó y esa parte donde tú describes como los Beatles que siendo la generación rebelde de la contracultura pasó a ser absorbida por el sistema y las fortunas de Lennon y de otros me impactó mucho todo tú deconstruyes todo ese mundo al tiempo que recreas la vida la vida turbulenta de de Beto su fogosidad su voracidad sexual sus amantes ¿no? y todo y todo ese angustio existencial la relación con los con los consul la negativa constante el deseo de salir del país todo ese problema existencial que tú retratas también una novela que a mí me gustó mucho y me marcó de algún modo oye la verdad déjame decirte yo escribí yo escribí currículum en dos meses y algo y yo lo que yo lloré lo que yo lloré escribiendo esa novela no tiene nombres no tiene nombres o sea porque el currículum que yo introduzco en la novela hay un 50% que es mi currículum es mi currículum y todo esa soledad de Beto porque el asunto es que Beto es revolucionario aquí se llamaba está bajiao esa es una expresión que viene desde cuando Trujillo a un enemigo de Trujillo se le decía está bajiao o sea está como que está bajiao o sea tú no puedes no callas en gancho y entonces en la izquierda se bajiaba a un elemento cuando a mí me sueltan en una de las cárceles que yo cogí que me que me tomas que me que salí de la cárcel los grupos decían Efraín está bajiao porque a mí me soltaba por ejemplo Morillo López cuando me me soltaron después de las guerrillas del 14 en el 64 Morillo López me dijo mira te vamos a soltar pero tú vas a tener a la policía de Taras y ya yo no podía unirme yo no podía ir a ninguna reunión porque sabía que me estaban siguiendo y había una soledad tan grande o sea Beto atravesó una soledad tan grande y en la novela la compensación de Beto son las mujeres son las mujeres y cuando está a punto de decir porque a él lo enrolaron a él lo enrolaron para el secuestro de Crowley del coronel Crowley y lo que los americanos están investigando antes de darle la visa es que diga todo lo del secuestro de Crowley porque según los americanos ellos sabían que hacían falta datos y ya Beto desesperado por la visa se cita bueno tú leíste la novela se cita con el cónsul pero a la hora en que va a decir todo prefiere matar y matarse hay algo hay algo por ejemplo Joyce James Joyce hay algo que se llama el en sí el en sí de la literatura y el en sí del personaje el en sí de Beto es que no era un traidor y por eso prefirió suicidarse pero matar al consul que después es que viene la encuesta del consulado de la embajada a ver por qué ese comunista mató al consul y se mató él y ahí se comienza todo el mundo porque en la novela está la deconstrucción la construcción de Beto en la novela y la deconstrucción de Beto a través de lo que dicen los amigos de Beto no ese no sirve ser un individualista que se yo que el propio Viedo que yo lo meto como un personaje discursivo dice bueno Beto era un tipo individualista pero escúchame que yo tengo que pintar que eso es lo mío y se va hasta que viene el discurso de la de la de la esposa al final ¿no? donde comienza a hablar de todo comienza a hablar de todo y una de las amantes comienza a hablar de la novela que él escribía que Beto estaba escribiendo o sea es una construcción y deconstrucción de un personaje tú debes razón en esa observación y si ahora que citaste a Oviedo y antes lo había citado debo decir a los estudiantes que nuestro invitado Frenk Castillo es autor de un libro una monografía sobre el gran artista plástico dominicano tal vez el mayor de todos los tiempos Ramón Oviedo un artista nuestro realmente universal fallecido hace unos años de una y está está el estudio el estudio de la muralística de Oviedo de la muralística de Oviedo porque fíjate la escuela mural de este país surge con quien no es con Belazanetti porque Belazanetti aprendió a hacer murales aquí pero se fue de aquí la escuela de la la muralística de aquí la escuela muralística es Jaime Corso que la introduce no 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 Belazanetti Belazanetti fue un pintor español que vino aprendió a hacer murales aquí a carabatear y a hacer murales hizo unos muy buenos esa que está en el banco de reservas de la George Washington es un mural de primera y un mural que está en el palacio en el congreso muy bueno también pero la aprendió aquí de aquí salió Nueva York a hacer un mural tú sabes que creo que fue Diego Rivera que la fundación Ford lo lo contrató para un mural pero hizo un tipo que era Lenin y Ford Rockefeller Rockefeller la fundación Rockefeller y dijo no no yo no voy a hacer nada yo no voy a comprar nada de ese ensayo por lo menos de ese ensayo o un extracto de tu ensayo del libro sobre Oviedo Ramón Oviedo una estética sin frontera me tuve el honor de traducirlo al inglés para un libro una catálogo del museo de arte moderno sobre Ramón Oviedo si no a mí me gustó mucho la traducción me gustó mucho sí pero el libro de los murales ahí yo hablo de cómo surge la escuela muralística de México por Vasconcelos o sea que es una escuela donde los pintores hicieron mexicana la pintura y trataron de reivindicar la revolución y al hombre al sujeto mexicano a través de la pintura Colson no hizo eso aquí Colson no hizo eso Colson vino a hacer unos murales con personas muy rígidas o sea con muy poco movimiento el que el que hace el mural de Oviedo es un mural completamente dinámico un mural moderno completamente moderno vanguardista totalmente tú no tienes el libro tú no tienes el libro sí 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 claro lo tengo lo tengo sí Josué Josué Núñez tiene una última pregunta porque bueno a la terminando a la y media empezamos bueno pero el joven que estaba que me hizo una pregunta dale el teléfono para que nos comuniquemos vamos a comunicar más adelante para que sí que ustedes claven buenas noches mi nombre es Josué Núñez yo quisiera darle la gracia al profesor Fidel por presentarnos al señor Efraín Castillo aprendimos mucho de su historia de sus cuentos y me pregunta es sobre sus cuentos ¿ha llegado alguna propuesta de cine? ¿alguien le ha propuesto hacer alguna película? no, no, no tiene muchos cuentos y obras muy interesantes si digo fíjate aquí lo que pasa con el teatro Odalís Odalís está oyendo Odalís se despidió se disculpa tuvo que bueno está bien Odalís habló Odalís habló de por qué mi teatro no se monta lo que pasa con el teatro es que el teatro ha entrado en una etapa light completamente light donde la gente va donde la gente va a olvidarse no a buscar una tesis no a buscar un concepto de vida en el teatro como se hacía antes el teatro de O'Neill de Arthur Miller el teatro de inclusive el de Tennessee Williams que es un teatro medio erótico pero uno va y encuentra una tesis uno va y encuentra una esperanza algo una identificación de la vida el teatro de ahora es light es un teatro de evasión es un teatro para la gente ir a reírse y olvidarse de él desde que sale yo no yo no escribo un teatro no quiero que mi teatro sea un teatro que el que vaya se olvide de él cuando salga por ejemplo todas las obras mías todas mis obras tienen algo oíste algo que identifica al hombre dominicano con el teatro algo que lo identifica eso es lo importante si tú vas a escribir si tú vas a hacer cine trata de hacerlo así trata de hacerlo así yo hablé de James Joyce Joyce y su mejor obra la hizo fuera de Irlanda pero Irlanda vivía en él Irlanda vivía en él en Dublín hay una calle hoy hay una calle que conmemora al personaje a personaje Molly la mujer del personaje principal Stephen Bloom de Bloom la esposa de Bloom es un personaje inclusive famoso en Irlanda y todo lo que escribió Joyce fuera de Irlanda es en Irlanda que se desarrolla es en Irlanda inclusive la pintura de Picasso la pintura de Picasso la hizo en Francia pero ahí están los toros el Guernic que es una obra que se desarrolla es la tragedia de una ciudad vasca o sea la obra de Picasso siempre estuvo vinculada a España y al sujeto español o sea que si vas a hacer cine y si vas a hacer teatro y literatura piensa en el sujeto dominicano muy bien el último turno de la noche Frank quisiéramos seguir pero le vamos a dar se lo vamos a dedicar a la crítica de arte y a un crítico de arte que te sigue y es amigo tuyo amable López Meléndez ay amable López tenemos un chisme pendiente siempre con él siempre hay un chisme pendiente bueno es un chiste sobre lo que está pasando en cultura me oye si te oigo te oigo claro que no te puedes ir sin hablar de la crítica Odalí te hizo una presentación formidable Fidel la escuela de crítica todo el equipo de la UAS se le ha lucido en grande porque realmente si hay alguien aquí que representa el pensamiento crítico es Efraín Castillo y no solamente el pensamiento crítico sino el conocimiento el saber la creación completo muy completo no del Caribe sino de Latinoamérica y es cierto que hay que redescubrirlo pero bueno Plinio ha dicho algunas veces y ha repetido que la crítica la República Dominicana permanece en un estado de indigencia yo lo he secundado yo sé que él se refiere específicamente a la crítica literaria la cual tú también practicas desde hace mucho pero la crítica de arte de artes visuales especialmente que es que también ha motivado muchísimo la escuela de crítica de la UAS este espacio crítico fundamental que ante la mutación en entelequia de la asociación de críticos de arte ha sustituido durante los últimos 15 años ese espacio es una realidad y entonces habría que hablar y se luce en grande la escuela de crítica de arte tarde de la crítica con tu presencia así que no te puedo dejar ir sin preguntarte qué tú piensas qué ha sucedido con la crítica de arte y cuál es el estado actual para ti de la crítica de arte en Santo Domingo mira Odalis amable digo amable mira amable mi estimado amigo amable la crítica de arte surgió aquí debió surgir con Pedro Enrique Jureña pero desgraciadamente lo dejamos ir pasó muy poco tiempo aquí como superintendente de educación pero la crítica de arte comenzó comenzó en la misma década que se que se inició el arte dominicano porque aquí lo que viene un arte centro europeísta un arte completamente foráneo exógeno por completo pero en la década del 40 con ese exilio republicano con ese exilio judío que vino aquí comenzó a establecerse una corriente de arte una corriente inclusive en que en que sufren los críticos Manuel Valde Pérez ayudó mucho a la crítica de aquí y Pedro René Cuntín Aibar con todos los defectos que podía tener su su crítica también ayudó a la crítica lo único que ahora tú que eres de los de los que estás haciendo una crítica decente buena es que tienen que darle 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 a la creación de un arte el arte de aquí está escapando desde Giudicelli desde Giudicelli oíste desde los desde los desde los discípulos de los españoles y judíos del 40 que comenzó a hacerse un arte enraizado con lo con lo con lo con lo nacional el hijo pichardo por ejemplo oíste el hijo pichardo Giudicelli comenzaron a hacer un arte emparentado con lo nuestro con el sujeto dominicano tú tienes que luchar porque el arte no se escape porque el arte no se evada de aquí aquí los pintores no están haciendo un arte mira a mí nunca me gustó la pintura de de cándido vidó pero la aplaudí pero la aplaudí tú sabes por qué la aplaudí porque estaba entroncada lo nuestro aunque fuera medio naif porque cándido era un naif medio ilustrado académico era un naif académico y sabía los colores tratar los colores y todo y hacía las figuras pero era un arte tengo que no me gustaba pero lo aplaudí porque era un arte entroncado con lo nuestro entonces qué están haciendo ahora los pintores que salen de la academia qué es lo que pasa faltan profesores qué es lo que pasa que el arte se nos está escapando no estamos llegando a lo que se llama la no el descubrimiento no sino el hallazgo el hallazgo oíste de 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 algo de una estructura que lo ligue a lo nuestro al sujeto dominicano a nuestra historia tú tienes que hacer algo al respecto amable tú tienes que hacer algo bueno rey muchas gracias por muchas gracias por todo la última pregunta breve es colectiva todos la mayoría de los muchachos se preguntan que dónde aparecen tus obras dónde las pueden conseguir con esto que ha pasado con las librerías dominicanas que han ido desapareciendo poco a poco bueno nos queda la trinitaria nos queda cuesta tus libros en físico no digitales bueno yo creo que breve historia la tiene santuario y tiene yo creo que una o dos novelas tiene una o dos novelas santuario israel 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 perez israel perez pues yo creo yo creo eso amable amable yo tenemos ese ese chisme pendiente de cultura y es que él tiene no él tiene a través de su crítica sabatina en isla abierta que tratar de como areito areito perdón areito bueno esa era isla abierta tú recuerdas creo la de la de manuel que se convirtió en areito pues yo creo que tú debes tratar de y yo no sé a quién nombraron como director de la escuela bueno de la escuela de bellas artes sí iris pérez iris pérez de la escuela nacional de artes visuales y bueno fidel yo creo que tú deberías hablar con iris pérez sí para que haya una reunión con los profesores de que encaucen la enseñanza hacia el hallazgo hacia el reencuentro hacia el reencuentro de nuestra pintura un reencuentro con nosotros los mismos hay asuntos pendientes en la agenda cultural y vamos a necesitar tu asesoría de tu consejo de producto de tu veteranía tus largos años de experiencia esa empiria tuya y también ese conocimiento teórico es todo un aprendizaje contigo o sea estos son asuntos pendientes todo lo del mecenazgo todo lo de las bienales en todos esos aspectos las políticas culturales cómo hay que reorientarlas creo que debemos acercarnos a ti y entablar ese diálogo y lo peligroso lo peligroso Fidel es que con esta fusión planetaria con esta fusión oíste de cultura y de música oye reencontrarnos lo grande de la revolución cubana es que no ha dejado escapar al sujeto cubano no lo ha dejado escapar ahí está en su música está en su pintura está ahí curiosamente no bueno pero nada Efraín bueno un millón de gracias te agradecemos infinitamente el haber compartido esta empezamos las 6 y 20 y son las 8 y 31 yo continuaría lo único que estoy en casa yo te lo agradezco hasta las 9 para transmitirme para trasladarme a mi hogar y no quiero abusar de ustedes ni de ti agradecemos llenamos hoy desde el inicio del principio antes de empezar ya teníamos la sala llena 100 personas en la sala llena todavía quedan 71 participantes acá y por youtube más de 107 personas o sea un lleno por aquí y por allá interactuando y todo mucho público joven profesores damos las gracias a los profesores de nuestra escuela de la facultad y de la universidad los amigos que han estado presentes a los estudiantes nuestros estudiantes los amigos nuestros de fuera de la UAS también de toda la sociedad dominicana tus amigos y a ti Efraín infinitas gracias por un honor gracias a ti Fidel es un honor haber compartido esta tarde de la crítica que ha sido una de las mejores sin duda uno de los mejores eventos que hemos tenido y con un público que ha estado aquí durante más de dos horas debemos despedirnos porque ya el toque de queda el toque de queda pero 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 no será ni la primera ni la única ni la última vez que te tendremos acá ojalá la próxima vez yo quiero participar y hacer preguntas a los invitados también te vamos a invitar si alguna vez volvemos a la llamada normalidad y dejamos la covidianidad y volvemos a la cotidianidad antigua o lo que sea y volvemos a lo presencial a la docencia pues nos gustaría tener en otra versión de esta tarde de la crítica ya en cuerpo en físico en nuestra facultad de arte a todos ustedes gracias gracias por estar con nosotros y nos veremos recuerden que este mes recuerden todos antes de marcharse que este mes estaremos celebrando la decimoquinta edición del simposio internacional de historia y crítica de arte que este año se titula arte y pandemia creación y reinvención está invitado a escucharlo a participar Efraín también es un intento de reflexión del arte desde la pandemia y de la pandemia desde el arte los días 21 y 22 de octubre en horarios tres bloques de horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche ya les haremos llegar la publicidad los afiches la invitación digital y el programa y la convocatoria y todo todo lo que queda por delante recuerden que ese es nuestro evento anual nuestro book insignia digamos de nuestra escuela que es la escuela del pensamiento sensible y para ustedes los que quieran entrar que por youtube que nos apoyen que se suscriban a nuestra página que le den a la campanita como se suele decir para que reciban notificaciones este mismo evento estará mañana o probablemente esta noche entre esta noche y mañana ya subido al canal y podrán verlo todos ustedes Efraín te lo vamos a enviar muchas gracias muchas gracias gracias a todos por el apoyo y nos veremos en una próxima edición el mes de noviembre en la próxima edición ya la decimo la decimo quinta ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!